Amigas y amigos, quise grabarles este video para explicarles lo importante que es su colaboración en la prevención y contención de esta nueva enfermedad llamada COVID-19. Como han visto a través de las redes sociales y medios de comunicación, por instrucciones del Gobernador Jaime Rodríguez Calderón y en coordinación con instituciones educativas públicas y privadas, clubes deportivos, empresas internacionales, nacionales y locales radicadas en nuestro estado y las diferentes dependencias del Gobierno de Nuevo León, decidimos poner en marcha el licenciamiento social, ya que estamos convencidos que es una de las armas más efectivas para contener el contagio de esta enfermedad. Por esta razón, desde hace algunos días, pospusimos los eventos de concentración masiva, así como también la suspensión de clases en todos los niveles educativos. Además, acordamos que todos los cursos, convenciones, congresos y exposiciones sean cambiadas para cuando no representen riesgo para nuestra comunidad. Desde que apareció este nuevo coronavirus, he estudiado junto a un grupo de expertos su comportamiento y leyendo diferentes artículos e investigando sobre este nuevo virus, encontré un video que me gustó mucho porque ilustra perfectamente cómo las acciones que estamos llevando a cabo pueden ser exitosas si todas y todos hacemos lo que nos toca. Miren, en este primer ejemplo se ilustra cómo sería el contagio si nos dormimos en nuestros laureles y no hacemos nada de acciones de prevención que ya hemos mencionado y si no tomamos con seriedad este distanciamiento social propuesto desde el pasado sábado 14 de marzo del 2020. Fíjense cómo todos los puntitos grises representan a las personas sanas y el punto rojo a la persona infectada que al tener contacto con otras personas las va contagiando y éstas a su vez a sus contactos, amigos o familiares. De seguir este patrón, tendríamos una saturación de los servicios hospitalarios corriendo el riesgo de colapsar la atención médica al incrementar los casos rápidamente y no tendríamos capacidad para atender a otras personas con otros padecimientos como una pellicida y deshidratación o un accidente, por ejemplo. Veamos ahora lo que sucede cuando empezamos a poner barreras de contención como la aplicación de las medidas preventivas por ejemplo, el lavado de manos frecuentes toser o estornudar utilizando el ángulo interno del codo o un pañuelo desechable no tocarnos la cara, nariz o los ojos con las manos y por supuesto, dejar de acudir a lugares donde haya mucha gente como los espectáculos, conciertos o cualquier actividad no indispensable. Fíjense cómo los puntitos rojos, que son los virus al estar bajo control, permite que la diseminación del virus sea menor y esto permite que los sistemas de salud puedan dar la atención médica adecuada a las personas que lo necesitan. Ahora, pasamos al último ejemplo y en el que quiero que pongan más atención. Es cuando todas las familias acatamos las disposiciones del gobierno, nos quedamos en casa, saliendo sólo actividades esenciales o indispensables. Vean cómo aquí tendríamos un menor número de contagios y esto nos permite que los servicios de salud funcionen de manera adecuada, atendiendo oportunamente a quienes lleguen a necesitarlo por cualquier otra enfermedad. Necesitamos que ustedes nos ayuden a prevenir y contener esta enfermedad, la cual puede complicarse con neumonía e incluso la muerte y puede ser tú o algún miembro de tu familia. Les pido por favor que me ayuden y si no tienen a qué salir de casa, que no salgan. Es lo más importante en la salud del ser humano. Ayúdenme, cuídense, compartan este video para que juntos sociedad y gobierno logremos superar esta pandemia. Gracias por ver el video.